Rubén Neves se interesó en volver a la Premier League, el Arsenal interesó en Rubén Neves, ¿cuál es la verdad de esta historia? Y Douglas Luiz, ambos son posibilidades en invierno, eso estaremos hablando hoy en Noticias Gunners, donde también comentaremos lo que sucedió el día de ayer en el montaje tremendo y descarado para hacer una propaganda sobre la PGMall y Howard Webb junto con Michael Lowen. Vamos a hablar de eso porque de verdad ha sido lamentable. Empezamos. ¿Cómo están Gunners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo, mi nombre es Gianfranco Belletich y les doy la bienvenida a otro episodio más de las Noticias Gunners. Estamos miércoles y la información no para, pensé que iba a ser una fecha FIFA más tranquila, pero enhorabuena porque podemos estar aquí mejor informados y compartir y debatir sobre lo que acontece con nuestro club. Y bueno, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte al canal porque seguramente estás dudando de dejar el me gusta, de suscribirte, no dudes hermano, es totalmente gratis. Yo comprendo si dudas para hacerte miembro, pero tampoco dudes hermano porque te ayuda, nos ayuda bastante a seguir creciendo como comunidad, a mantener el canal sobre todo para saber que tenemos un ingreso fijo cada mes. Gracias a todos los que se suman a esta iniciativa, ya saben si se hacen miembros, lo que tienen que hacer inmediatamente es escribirnos a Arsenal Interactivo arroba gmail.com para completar su registro. Y bueno, agradecerles también a nuestros amigos de Fanatics. Pues como sabes en Fanatics, nuestro partner, podrás encontrar los artículos 100% oficiales no solamente de tu Arsenal, sino de otros clubes por si quieres, te digo. Pero de tu Arsenal, mira, con el 30% de descuento utilizando el código AWARD podrás conseguir tu camiseta oficial. Y miran, la camiseta, la tercera indumentaria, está en 60 euros ahora mismo con el código AWARD. Están las tallas disponibles, así que qué esperas para añadirlo a tu cesta y comprar tu camiseta de el Arsenalito. Y no solamente camisetas, como saben, también hay otro tipo de artículos para vestir, para decorar y muchas cosas más. Así que los invitamos a revisar la página de Fanatics y utilizar el código de descuento para que puedan aprovechar y comprar sus artículos de Navidad. Y sobre todo tienen que utilizar el enlace que está en la descripción del video. Pues porque si utilizan otro enlace, si entran por la suya, por su propia cuenta, no va a llegar la ayuda al canal y al final no va a ser tan útil lo que estemos haciendo. Así que por favor utiliza el código de Fanatics que tenemos en la descripción de este video para poder recibir algo a cambio de tu ayuda con tu compra. Benefíciate con las ofertas. Ya sabes, tienes hasta 365 días para devolver el producto si es que no estás de acuerdo con él. Pero no creo, ¿verdad? Bonitas las camisetas. Inclusive esa que más barata luce más bonita, ¿no? Con 40% de descuento como que no se ve tan feita ya. Muy bien, empecemos con la información, chicos. Gracias por estar aquí. Y vamos a arrancar hablando un poquito de la Sub-21, de esta división que antes era la Sub-23 sobre Sub-21 y donde pueden jugar algunos refuerzos del equipo de mayores. En esta ocasión lo hicieron Reis Nelson y Fabio Vieira, quienes estuvieron presentes en la derrota 5-2 contra el Reading. La verdad es que los resultados de la academia no están siendo los que se esperan. Y estamos hablando de resultados en la tabla, en los partidos, en los campeonatos, en los torneos, a nivel local y a nivel europeo también. No se están dando. Lo cual no quiere decir que no hay un trabajo, que no hay un buen escauteo, que no hay un buen proceso de integración de los jugadores, de los juveniles, intentando subirlo al primer equipo. Eso no se está diciendo. Lo que se está diciendo es que no están habiendo resultados. Y los resultados también son parte del crecimiento del Arsenal. Necesitan saber lo que es ganar, imponerse ante las adversidades desde muy pequeños. Y no se está reflejando eso. Estamos perdiendo partidos de forma estrepitosa, estamos empatando contra rivales que nunca antes habíamos empatado, ni siquiera en divisiones inferiores, cayendo eliminados con equipos como el Reading, que insisto, no se trata solamente de resultados, sino de la consecución frecuente de resultados negativos. Eso también es para analizarlo. Vamos a ver qué pasa con Mehmet Ali, porque es el que llegó para administrar las juveniles después de que salió Kevin Betsy. Vamos a ver cómo avanza esto, porque la verdad es que a mí no me afecta en lo absoluto los resultados negativos, porque entiendo que es una etapa formativa. Pero estamos hablando de la sub-21. La sub-21 ya es, sí, claro que es formativa, pero ya es el paso previo a las divisiones mayores. Yo te entiendo en la sub-15, sub-17, bueno, ya, ya está. Pero en la sub-21, muchachos, es otra cosa. Es el paso previo a que estos jugadores lleguen al primer equipo o no. Y hay que conseguir resultados. Es lo que creo. Ustedes tendrán su propia opinión. Sigamos con la información y hablemos del escandaloso montaje que armó Sky Sports el día de ayer para presentar las declaraciones de Howard Webb. Una vergüenza. Michael Owen y Howard Webb parados, hablando como si fueran dos señores así, hablando de la vida. ¿Y qué tal? Bien, sí, bueno. Oye, hablamos de los arbitrajes. Bueno, pues hablemos de los arbitrajes. Ok, habla Howard Webb. Porque fue el único que habló. Nunca le hicieron una repregunta. Oye, ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Primero, digamos, vamos a ver lo que ha dicho Howard Webb al respecto de esta, no sé si llamarle polémica, porque para mí ni siquiera hay polémica, esta vergüenza de decisión que se tomó con el gol de Anthony Gordo. Lo que dijo Howard Webb fue por las varias situaciones que hubo en esta jugada del gol. Respecto al gol, dijo, este fue un gran momento. Hubo una situación inusual con tres aspectos para los que el VAR tenía que verificar si la decisión del gol en campo debía ser anulada o no. Primero vemos que la pelota se acerca mucho a la línea de gol. No olviden que tenemos un árbitro asistente que está justo en la línea. La pelota no tiene mucho ritmo cuando va hacia la línea de gol y por lo que está mirando hacia la línea de una mejor manera que cualquiera de nuestras cámaras. Este es un mejor ángulo que cualquiera de nuestras cámaras. O sea, confiaron en el ojo de halcón del árbitro el juez de línea. Sabemos que la pelota es curva. Oh, qué descubrimiento. Lo que puede sobresalir, por lo que puede sobresalir de la línea. Y necesitamos evidencia que está afuera. Y no tenemos eso aquí. Bueno, eso es lo que dice Howard Webb. No tenemos evidencia de que salió el balón. Pero con una seguridad le dijeron, sí, bueno, no hay confirmación. Y el protocolo se sigue. Como no hay confirmación, no hay culpa. Siguiente. La pelota llega y Wellington reta a Gabriel Magaláez y podría ser una falta. Podría ser una falta. El VAR decide que por la evidencia, las imágenes, no es lo suficientemente clara como para intervenir con una recomendación de revisión por un error claro. Dijo, no, Howard Webb. Perdón, le dijeron, no, Anthony Taylor no se equivocó. Se permite ese gol que ni lo revise. Pero también dicen lo mismo que no hubo suficiente, las imágenes no fueron lo suficientemente contundentes. Mira los manos de Joelinton. Siguiente. Creo que las conversaciones que vimos después de la opinión que divide en muchos análisis sugerirían que fue una no intervención correcta debido a la subjetividad. Y luego una de esas situaciones inusuales en la que la pelota pasa entre dos jugadores y tratar de identificar exactamente cuándo sale la pelota de Joelinton es realmente difícil para establecer debido a que los jugadores están muy juntos. Así que otra vez, no hay evidencia concluyente de que Anthony Gordon estuvieron fuera de juego cuando el balón fuera tocado por última vez. El VAR revisó eso diligentemente y no identificó evidencia clara para intervenir en anular el gol. El proceso fue realmente correcto, dice Howard Webb, el rey de las disculpas, el míster de las cartitas de disculpas, no es el chico de las poesías, es el chico de las cartas de disculpas en la Premier League. Una desgracia. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de que Howard Webb diga no hubo pruebas, no se puede, lo siento, disculpen, correcto, correcto, ante la falta de pruebas, gol correcto. Punto. Se trata de que el que lo está entrevistando le diga, y señor, para cuando carajos, la liga más importante del mundo a nivel de clubes, la que ingresa más dinero, la que gasta más dinero, la que tiene más atención del público en todo el mundo, ¿a qué hora va a invertir un poquito de los miles de miles de millones que recibe anualmente para evitar que este tipo de sucesos sigan siendo determinados? Porque no hubo pruebas concluyentes. ¿A qué hora le ponen la línea del ojo de halcón para todo el campo? ¿Tan difícil es eso en la Premier League? En el tenis lo hacen hace años, en todo el campo. Claro, es más pequeño, sí, pero ingresa mucho menos dinero de lo que ingresa el fútbol. No tiene ningún sentido. ¿Por qué Michael Owen no dice, oye, ¿y para cuándo van a implementar esto de que se ve en el Mundial, lo que se ve en la Champions, esto de la posición del offside automático, la terminación de offside automático? ¿Para cuándo? No le dijo nada. Y le preguntas, ¿no? O preguntarle, y bueno, ante este tipo de casos, ¿no es un poco injusto que se valide el gol y que pueda perjudicar al rival? ¿Por qué favorecer al que, al que ha metido el gol y no favorecer al que trató de evitarlo? Nada. ¡Aguar web hablando! Bueno, correcto. Ah, correcto. Muy bien, señor. Siguiente tema. McTominay Eriksen. Por favor. Una vergüenza, de verdad. Un montaje vergonzoso. Ayer me puse a verlo. Me puse a ver no solamente los, el momento de los audios, me puse a ver el programa. Una vergüenza. Cero repreguntas, cero cuestionamientos, cero intento de indagar cómo va a solucionar. ¿Qué? Ah, hay problemas. Bien, pero ¿cómo lo vas a resolver? ¿De qué han servido sus cartas de disculpas, señor? ¿Por qué Anthony Taylor otra vez está arbitrando? ¿Por qué? Y luego sale el sinvergüenza de Michael Owen a decir, a decir esto. Sois unos cabrones, dice. Siempre lo han sido. Revisé una gran cantidad de mensajes hasta que encuentras un par de negativos y luego se creen un artículo, por un artículo que sacaron en Daily Mail. La mayoría de la gente creyó que el programa era revelador y educativo. Ese es nuestro objetivo. Revelador y educativo. ¿Quién es Howard Web para revelarnos su incapacidad en televisión abierta? ¿Quién es Howard Web para venir a decirnos, a educarnos a nosotros? Qué asco, de verdad, lo que se vio ayer. Fue un montaje lamentable. Y ahí no acabó la cosa. Porque según lo que informa Howard Web, Bruno Guimaraes y Kai Havers, ambos debieron ser expulsados. Sin más, eso es lo que dijo. En los incidentes, Bruno Guimaraes un partido bastante ocupado, ¿verdad? Un par de situaciones que en el análisis a la luz del día siguiente, en el futuro, esperaríamos que fueran tarjetas rojas de ambas situaciones. Para Howard Web, una agresión es lo mismo que una entrada mal medida, mal calculada. Y nuevamente, insisto, no había ningún tipo de repregunta. No había ningún tipo de cuestionamiento de parte del periodista. ¿Ok? Fueron las dos rojas. Está bien, ya. Las dos fueron rojas. Pero ¿cuáles fueron los criterios? Eso fue lo único que dijo. Pasamos al siguiente tema, señor Web. Por supuesto, señor Howard Web. Por favor, adelante, pase. Mr. Web. Vaya adelante, Mr. Web. Por eso es que bien ganados los que les han hecho ayer, bien ganados el montaje que les hicieron el día de ayer, porque de verdad, eso es lo que fueron. El tonto y el más tonto. Howard Web y Michael Owen fueron el tonto y el más tonto. Una vergüenza, de verdad. Una vergüenza, muchachos. Ustedes ya sacaron sus conclusiones. De verdad, una desgracia. Una desgracia este montaje que han tratado de armar. ¡Ahí está! Son el tonto y el más tonto. El tonto y el más tonto. ¿No te has reído con ellos? Pues yo ayer me reí, pero de vergüenza. Ah, no. Explica. Explica el reglamento. Porque un puñete es tan roja como una entrada mal calculada y que ni siquiera termina de impactar directamente con el jugador de manera peligrosa. Caray. Sigamos, muchachos. Lo siento, pero ya están viendo. Estamos en nada. No hay ninguna esperanza. Hablemos de nuestros jugadores mejor. Que aquí sí hay esperanza. Giorginho dice que se quiere quedar con el Arsenal para siempre. No, tampoco para siempre. Pero le preguntaron a Giorginho si su futuro estaría en el regreso a... podría estar en el regreso a Italia, ¿no? Porque ya saben que tiene bastante vinculación. Y Giorginho dijo, extraño Italia y me gustaría regresar. De hecho, definitivamente volveré. Pero no sé cuándo, si sea el próximo verano, si el próximo verano sea el momento correcto. Porque estoy feliz en el Arsenal y todavía hay cosas que hacer. Todavía tengo cosas que hacer por aquí. Nuestro técnico. Nuestro DTV. Giorginho. Giorginho juega contra la selección de Ucrania. Partido de vida o muerte. Tienen que ganar los de Italia porque si no Ucrania se va a la Euro directamente. Y chao Italia. ¿Quién quedará afuera? ¿Quién nos conviene que se quede sin Euro? Sin Chenko, en verdad. En verdad, sin Chenko. En verdad, sin Chenko. Vamos a la siguiente información. Bien por Giorginho que está entrenando a tope con su selección. Y hablando de otro jugador del Arsenal, habremos de Gabriel Jesús. Porque están enviando informes que señalan que podría estar de regreso antes de lo esperado. Ay, qué novedad. Ante la imposibilidad de que el jugador participe de los encuentros con su selección. Creo que les toca Colombia y Argentina. Partidos bastante intensos. Una lástima por Gabriel Jesús. Pero todavía no es concluyente. Todavía no es definitivo. La información que se maneja todavía está en trascendidos. Y ya veremos si es que aterriza más pronto de lo que se esperaba en Londres. O si será más tarde. O si se quedará al final con su selección. Tal vez acompañando inclusive. Tal vez puede ser inclusive acompañando al resto de su selección. Y bueno, Gabriel Magaláez. Por ahí ahí sale una imagen, ¿no? Que está el pobre Hendrik. ¡Pah! Lo tumba al pobre Hendrik. ¡A la joya del Real Madrid! Creo que lo fichó, ¿no? Pobre Hendrik. Salió volando. Vamos a la siguiente información. Porque vamos a seguir hablando de nuestros seleccionados. Pero, de Inglaterra. Pero en este caso por un tema lamentable. El día de ayer les dimos la información más clara y veraz que podrás tener. De Aaron Ramsdale en un medio de comunicación de habla hispana. Y sin ánimo de sentirme más que otros. También en habla inglés. El día de ayer hicimos un informe bastante completo. Que no lo he visto. Al nivel de detalle. Al nivel de información. Al nivel de interpretación. De hecho hasta se me cortó un pequeño fragmento. Donde hablaba del tema de las fechas. Del 10 de noviembre. El 21 de octubre que nace su hijo. El 24 en el estadio. Saliendo constantemente a hablar por teléfono. Tal vez, quizás, con su esposa que acababa de dar a luz. Hasta tres veces durante el partido con Sevilla. La cara larga durante los momentos que lo vimos. La publicación del nacimiento de su hijo el 10 de noviembre. Varios días después. Casi un mes después. Ante los nervios. La preocupación. Porque era un embarazo de riesgo. Pero no. Ayer resulta. Ayer resulta. Que salió un energúmeno. Porque no sé qué cosa más decirle. Un energúmeno. Que soñó el día de ayer. Esto. Última hora. No, última hora. Porque ni tilde se usa. Qué desgracia de verdad. Miquel Arteta no sentó a Ramsdale por motivos futbolísticos. Según. No según. Según la fuente. Según la fuente. El hermano de Ramsdale. Filtraba una gran cantidad. O sea. No poca. Una gran cantidad de información. A la prensa. Arteta es muy crítico. No. Muy crítico. Muy crítico. No sé por qué. Por qué la gente es así. Con estas conductas. Odia las filtraciones. Te cuento más abajo. Pues. Obviamente. A nosotros no nos importa lo que dice más abajo. Porque lo que dice más abajo. Es pura M. Una vergüenza de verdad. Dedicar. Cinco minutos de tu vida. Un minuto de tu vida. Diez. Quince. Lo que le haya tomado. Esta paja mental que se mandó. Para encima luego etiquetar a Sammy Mugbell. Qué asco. De verdad. Qué cosas. Qué tienen en el cerebro. O sea. No se dan cuenta lo que está pasando. No se dan cuenta realmente toda la situación que atraviesa Aaron Ramsdale. Lo que está sufriendo el jugador. Y lo poco que colaboran con este tipo de mentiras. Hace solamente tres meses. Viene aquí. Sale Aaron Ramsdale a decir. Mi hermano. Es un gran tipo. Es Gunner. Y encima me gustaría apoyarlo en su lucha por la igualdad de derechos. Porque él pertenece a la comunidad LGTBI. Y ahora resulta que es un soplón. De la nada le pusieron que es un soplón. Que es el topo del Arsenal. Y que por eso perdió el puesto su hermano. Hay que ser bien cretino. Hay que ser bien miserable en tu vida. Para montar este tipo de información. Y ustedes saben que con mis jugadores no se mete nadie. Lo comprendo de los hinchas rivales. Y si veo este tipo de información me indignaría igual. Pero me indigna más aún. Que haya habido gente que le preste la más mínima atención. Y en vez. De exigirle las fuentes. De exigirle de dónde sacó esa información. De combinarlo a investigar mejor. Y a demostrar que lo que dice es verdad. Pues tienes razón. Ahora sí se comprende. Ya sabía yo. Ahora sí tiene sentido. Compartiendo en el grupo de WhatsApp de miembros chicos. Para mí es una decepción. Este canal tiene 5 años informando. De la mejor manera posible. Con sus aciertos y errores. Pero siempre con la mejor calidad de información posible. No puedo creer que en el año 2023 sigamos creyendo. Que un tipejo que ni siquiera sabe ponerle tildes a sus textos. Va a saber más. Que los periodistas que están en el Reino Unido. Que los periodistas que están 100% abocados a estar informados. Sobre el arsenal. Personas como yo. Que soy periodista. Y que me gusta y me encanta saber todo sobre mi arsenal. O sea. Por favor muchachos. Para mí es una gran decepción. De verdad. A mí me golpeó bastante. Ver que esa noticia apareciera en el grupo de WhatsApp de miembros. Miren esto. Ahora sí tiene sentido. Ah ya. A mí me decepcionó. Me decepcionó. Lo siento verdad chicos. Pero no me gustó. Con nuestros jugadores no. Nunca. Jamás. Hablemos de fichajes. Porque eso les gusta también. El humo. El rumorcito. El lápiz. Que rico. Humo. O no es humo. Rubén Neves. Señoras y señores. Como saben. Está hace tiempo. Vinculado con el Arsenal. Fue el primer gran intento de fichaje. Después de la llegada de Thomas Partey. Para el mercado de allá por el 2020. 20 de invierno. 2021 de invierno. Mikel Arteta quería contratar a Rubén Neves. El warmer handle le dijo. No. No está a la venta. Y si quieres 70 millones. Cuando en esa época valoraban al jugador en 40, 30 millones. Ya luego salió lo de 100 millones. Nadie se lo llevó por el precio alto que pedían. Y terminó yendo a Arabia Saudita por el salario alto que le estaban ofreciendo. Eso fue la situación de Rubén Neves. Y en las últimas semanas. Como bien saben. The Athletic reportó el interés del Newcastle United. Con una entrevista al director deportivo del Newcastle United. Donde admitía. Que no hay ningún tipo de impedimento por el momento. Para fichar a ningún jugador de la Liga de Arabia Saudita. Pues el resto de clubes se pusieron las pilas. Y están tratando de llevar a votación. Una prohibición transitoria. Para evitar que en este mercado que viene por lo menos. Y en el siguiente en el de verano. Se haya este tipo de conflicto de intereses. A partir de la adquisición de jugadores. Que tengan vínculos con Arabia Saudita. Con Abu Dhabi y demás. En este caso Newcastle con Arabia Saudita. Y por eso es que esto le convendría. Sobre todo al resto de clubes. Y según información del día de ayer en Daily Mail. Que siempre hay que cogerla con pinzas. El Arsenal mantiene en su lista de interés a Rubén Neves. Y no dice absolutamente nada más. Un refrito total. Jan, pero este tuvo la información de tal cual. No. No fue así. Lo de trozar fue información filtrada por el agente, hermano. No la consiguió como las consigue David Ornstein. Como las puede conseguir. No sé. Otro periodista mucho más reputado. A mí, perdón. A John Cross. No está dentro de mis fuentes más fiables. No dijo nada. Lo que sí podemos saber. Es que Rubén Neves. Tiene como agente a George Méndez. Y es George Méndez. A partir de la aprobación de Rubén Neves. Como una posibilidad. Que estaba surgiendo de ir al Newcastle como cedido. Él estaba dispuesto a ir. Y ante el interés de otros clubes. Que podrían aprovechar que el Newcastle no puede fichar. Estarían interesados en ficharlo. Y eso es lo que sabe George Méndez. Y ha puesto en advertencia, por supuesto, a su amigo Edu. Su compañero. Su colega. Amigo. No sé si serán amigos. A Edu. Al director deportivo del Arsenal. Tienen contacto. Tienen una relación bastante cercana. Como saben, nosotros ya tenemos a Fabio Vieira en el equipo. La relación con Gestifute ya está hace rato establecida. Así que, que no les sorprenda que esto podría retomarse. Ahora, las circunstancias, las condiciones. Una sesión está buscando el Arsenal. Ya lo veremos. Una sesión con opción de compra. Ya lo veremos. El salario de Rubén Neves definitivamente es muy diferente al que se esperaría que reciba en el Arsenal. Hay muchas cosas que definir. Por lo cual, esta información tiene cierto grado de validez. Por George Méndez. Por la vinculación con el Arsenal. Por la situación que atraviesa el Newcastle. Y porque, evidentemente, el Arsenal necesita un pequeño refuerzo. Pero, sobre todo, en el medio campo. Pero, sobre todo, va a depender de cómo regrese Thomas Partick. Y suenan otros nombres, también como el de Douglas Lewis. Sin embargo, hay que decirlo de una vez. El Aston Villa no tiene el más mínimo interés en vender al jugador en este mercado de invierno. No tiene el más mínimo interés. A pesar de que tiene contratos hasta el 2026. Sabe muy bien que el jugador, si es que quieren que lo saquen. Equilibrarían su precio. Por la gran temporada que está teniendo. Y la gran temporada que tuvo también en la anterior. Equilibrarían el precio a montos y cifras parecidas. A las que se pagaron por Moisés Caicedo. A las que se pagaron por Enzo Fernández y Declan Rice. Ese es el objetivo del Aston Villa. A pesar de que le quedarían apenas dos años de contrato al llegar a verano. Porque con Declan Rice, ya saben. Una barbaridad de dinero. Porque Caicedo, con una temporada buena, se pagó una barbaridad de dinero. Y el Aston Villa. Al igual que el Fula, por ejemplo. Otro equipo que también están sobrevalorando a sus jugadores. Lo hacen porque el resto también lo hizo. Así que lo de Douglas Lewis no será una operación. Si es que acaso es posible. No será una operación fácil en el mercado de invierno. Dependerá de muchos factores. Y sobre todo de mucha inversión monetaria. Douglas Lewis es un equipo. Al Arsenal lo valora bastante. Sin embargo, ahora está bastante cómodo. Con la temporada que está haciendo con el Aston Villa. A nivel europeo. Y también a nivel local. Por lo cual, es muy difícil que Douglas Lewis. Abandone el Aston Villa. Abandone Birmingham en este verano. Y bueno, así llegamos al final de esta información. Leyendo ahora sus comentarios. Vamos a leer sus comentarios. Creo que no los he cargado. ¿O sí? Ahí vamos. Y empezamos. Con el primero. Nuestro amigo miembro del canal. Laxle. Él es Alex, ¿no? Gran video ya. Por el de ayer. Nos mencionan. Estos son comentarios del video de ayer. Así que dejen sus comentarios hoy para leerlos mañana. Creo que a nosotros nos toca ser espectadores. Y sacar conclusiones. Pero lo que sucede en el Camerino. Y en la táctica. Si logra darle al Arsenal la victoria. Y sacar la mejor versión de cada jugador. Con yo. De cada jugador. Creo yo que vamos bien. También. Y lo hemos comentado bastante veces. Yo también creo que el Arsenal está bastante bien. Los dramas. Ya saben que no. No me motivan mucho que digamos. Siguiente comentario. Gracias por participar. Vamos al siguiente. Fabián nos dice. Jan. Aquí lo importante es el Arsenal. Que el Arsenal quede como campeón de la Premier. Primero es que compita. Después hablaremos de ganar el título. Ramsell es un buen tipo. Igual a Raya. Que viva la competencia. El tema es que muchos dicen. ¿Hay competencia real? ¿A Ramsell tiene posibilidades de verdad recuperar su puesto? Pues ya veremos. Ahora está con la mente mucho más concentrada. O totalmente concentrada en el equipo. Por supuesto también en su nueva familia. En su hija. Pero su hija, su esposa ya pasaron el tiempo de riesgo. Después de él. Durante el embarazo. Y pos. Pos parto. Entonces ya Ramsell. Alivio. Pues no imagínate. Sabe pensar. Tener en la cabeza que puedan. Ese trauma constante. De que pueda sucederte lo que le pasó a tu última. A tu anterior hijo. A tu esposa. Horrible. Es horrible. El chico no estaba al 100% en el club. Y eso no está mal. Todos somos seres humanos. No hay ningún problema. Sino que la gente piensa que todo es fútbol aquí. No. No todo es fútbol. A ver otro dice. Seamos honestos. Ramsell no hizo nada para salir del once. Y Raya no demostró ser mejor que él. Y tampoco peor para mí. Ni tampoco menos ni más. Me parecen dos porteros diferentes. Dice. Ni siquiera en su máxima virtud. Que es el juego de pies. Transmite inseguridad. Y ya se mandó varias burradas. Que por poco no terminan en gol. Aquí el problema de Juan. Y de muchos que tienen este tipo de comentarios. Es que se acuerdan solamente de David Raya. Y no se acuerdan toda la temporada pasada y antepasada. Donde Aaron Ramsell cometió errores. El problema es que nosotros lo apoyamos a Ramsell. Yo lo apoyaba. Raya comete errores. Y se le quiere matar. Burradas se le dicen. Los de Ramsell fueron. Ah bueno. Problemitas. No fueron. Fueron errores. Fueron errores absurdos. Tontos que nos costaron puntos literalmente en la tabla. Y es que es fácil la memoria. Y lo peor de todo es que. Este carga montón. Y estas. Estas ganas de encontrar la respuesta. Por la que Raya es titular ahora. Y Ramsell supuestamente es el marginado de Arteta. Llegan al absurdo de. Ah es porque es español. Puta madre. Si fuera español. Hermano. Raya es catalán. Arteta es vasco. No podremos. No estamos ni siquiera seguros. Si se sienten identificados con España. Que comparten muchas cosas. Si comparten muchas cosas. La misma visión por el fútbol. El mismo estilo. Las mismas ganas de triunfar. El hecho de conocer mucho Inglaterra. Y de haber vivido mucho tiempo. No porque son españoles. Y puta madre. Ya estás en el 2023. No estás hablando de tu. No estás analizando el equipo de tu barrio. El equipo de tu universitario de deportes. No estás analizando tu Colo Colo hermano. No estás analizando tu verdolaga. No estás analizando a tu Chivas hermano. Estás analizando al arsenal de Mikel Arteta. Un técnico que no ha tenido ningún problema en descartar a Mesut Ozil. A Pierre Medica Bomeyang. No ha tenido ningún problema en poner disciplina. Mira tú si por la nacionalidad nomás va a elegir a un jugador para ganar un título. Por favor. Elevemos el debate. Elevemos el debate. Y esto deseamos honestos nada. Yo estoy 100% en contra de esto de no hizo nada para perder la titularidad. No hizo nada para ganar. Bueno. Arteta sabe más. Nosotros somos los que no sabemos nada. No hizo nada. ¿Qué no hizo nada? Lo que has visto. ¿Cuánto tiempo ves a Ramsel tú? ¿Vas a saber más que Arteta? ¿Vas a saber más que Iñaki Caña? Obviamente que no. Este afán de los hinchas de creer que sabemos más que los que están ahí. Nos toca apoyar. Criticar. Sí. Pero ya el debate. Raya Ramsel. Acabó. Lamentablemente el papá no lo entendió. Y así cerramos este episodio. Gracias a todos por acompañarnos. Acompañaros. Esto fue Noticias Gunners. No se olviden de seguirnos en toda nuestra programación. Aquí en Arsenal Interactivo. Y también en Premiere Interactiva. Compren en Fanatics. Utilizando el descuento. Y sobre todo la descripción. El enlace en la descripción de este video. Y apoyen a este canal. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.